de la cultura y bueno siempre el Bafisi tiene esta cosa tan especial del encuentro y estamos muy contentos por eso porque el Bafisi vuelve y vuelve al cine tuvimos ediciones de pandemia muy lindas y muy exitosas pero creo que el Bafisi sin este encuentro de la comunidad del cine y de todos ustedes no es lo mismo así que viene esta cosa también de revisar rituales vamos a hacer algunos rituales más rápidos así que yo solamente quería darles la bienvenida y ahora los voy a dejar con Enrique y con Javier que les van a contar un poco el festival pero no quería dejar de hablar porque quiero agradecerles especialmente al equipo de festivales porque viene haciendo un trabajo enorme no solo haciendo los festivales sino que durante estos dos años se ocupó de testear, de vacunar de seguir acompañando a los artistas, de seguir brindando posibilidades para disfrutar en ese contexto entonces me parecía muy importante agradecerle a todo el equipo de festivales con Romy a la cabeza por haber hecho todo eso si alguno alguna vez se creció en la rural los gestió y los caracteres del equipo de festivales mientras hacía el Bafisi virtual y todo lo que venía haciendo me parecía muy importante agradecer porque fue una tarea enorme la que hicieron así que muchas gracias, bienvenidos y estamos muy contentos de una edición más presencial del Bafisi gracias gracias aplausos aplausos